El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil es la entidad especializada responsable de administrar y ejecutar las medidas, sanciones y mediaciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente y sus modificaciones, mediante la implementación de políticas y el desarrollo de programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social de las y los jóvenes que han infringido la ley. En 2026 estará disponible el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en todo el país, con la incorporación de Valparaíso, la región metropolitana y O'Higgins. Con su implementación en las tres zonas, se dará un cierre definitivo al Servicio Nacional de Menores. La SREM de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez Buenchuleo, entregó más detalles. Lo que se busca en definitiva es que haya una política de reinserción social juvenil que permita detener las carreras delictuales, que permita intervenir a los jóvenes que por diversas razones se han visto involucrados en delitos y por supuesto que esto vaya confluyendo también a que el Estado se haga cargo de las vulneraciones o posibles vulneraciones de derechos que se cometieron al alero del Servicio Nacional de Menores. En la pasada cuenta pública, además el presidente de la República anunció la creación de una comisión especial de víctimas del Servicio Nacional de Menores, la que contará con el apoyo de UNICEF y de la Defensoría de la Niñez. Su misión será esclarecer la verdad, identificar a las víctimas y otorgar reparaciones a quienes sufrieron vejámenes. Hay que tener un antecedente claro. Cuando se crean comisiones especiales respecto de víctimas de un servicio, lo que ocurre es que el Estado se hace cargo de esa vulneración. Y el Estado se ha hecho cargo porque ha comprendido, a partir de las diversas comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, y por supuesto de otros instrumentos que han ido surgiendo a partir de las propias personas que pasaron por ese servicio, que necesitamos no solo mejorar la institucionalidad, sino que también de alguna manera reconocer a todas las personas que fueron vulneradas en sus derechos por parte del Estado. Cabe destacar que en la región se ha realizado un importante trabajo intersectorial por la memoria. En mayo pasado, el Ministerio de Bienes Nacionales logró la restitución al fisco del ex Centro de Detención Rocas de Santo Domingo, para convertirlo en un sitio de memoria entregando el permiso de ocupación a la Fundación por la Memoria de San Antonio. Hoy día también nos hacemos cargo desde la memoria para generar esta protección y generar educación. Educación en un espacio, por supuesto que hoy día está abierto, pero que ha habido un trabajo de dirección de recursos desde los fondos concursables de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en que esta fundación se gana los fondos y permite que le podamos entregar mejores lugares a las personas que visitan el sitio, pero también conversar con la ciudadanía del entorno que permita conocer qué ocurrió en ese espacio y cómo aprendemos en lo sucesivo. Avances en materia de justicia y derechos humanos, anuncios que fueron parte de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, y que desde la respectiva Ceremi bajan a lo local. Cabe destacar que en la pasada cuenta pública se realizó el anuncio para el segundo semestre de este año, en que se presentará al país un plan maestro de infraestructura carcelaria, habilitando más de 5.000 nuevos cupos en cárceles, superando el compromiso asumido el año pasado, y gracias a las gestiones del presente periodo, al 2030 se habrá sumado un total de más de 12.000 nuevas plazas para así enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento de la misma, todo con énfasis en los cupos de alta seguridad.